Hola amigos, bienvenidos a otro video. Miren que chulada de cielo. Ahí se ve bien celestito. Va a ser igual que la canción. Cielo azul, cielo nublado. Pero hoy no está nublado. Cielo de mi pensamiento. Aquí vengo con el jefe. En dos millas, toma la salida 740 hacia Interstate 10 Frontage Road West. A ver si es lo que van a escuchar ahí a la operadora porque vamos buscando una dirección. Y pues ahorita venimos llegando a Katy. A Katy, wow. Ajá. Miren, yo creo que hay algunos que viven aquí en Katy. Y saluditos para ustedes y para todos los que nos ven. Y saludos también para personas que ya nos han conocido en persona en diferentes lugares. Gracias a ellos por acercarse a saludarnos. Y pues nos da gusto también conocerlas porque pues el sábado se nos acercó alguien también a saludarnos. Saluditos para ella también ya que pues era una señora. No quiso decirnos su nombre porque no quiso que la mencionáramos. Entonces, se respeta y pues ella sabe quién es. Así que saluditos para ella. Nosotras, nosotras, nosotros vamos ahorita aquí, este, venimos buscando una tienda ya que pues a los, a los pollitos ya se les acabó la, la comidita. En media milla, toma la salida 740 hacia Interstate 10 Frontage Road West. Solo mientras llegan a, a su punto para poderlos hacer calditos. Ya ahorita venimos llegando a Katy, pues les enseñaba y ahorita vamos a bajarnos. Salida 740. A continuación, incorpórate a Interstate 10 Frontage Road West. ¿Es aquí? Sí. Mira la 740. ¿No? No, no, no. Sí. ¿Qué chulo se mira? Continúa por Interstate 10 Frontage Road West durante una milla. Al regreso, este, bueno, ahorita solo vamos a ir a agarrar la, el alimento de los pollos y nos regresamos y vamos, porque tenemos que pasar por Anita. Tenemos que ir a traer a su, a su trabajo. ¿Es recto? Ajá, aquí. Si te vas recto vas a subir otra vez al 10. En un cuarto de milla. Bueno, ya, ya llegamos. Miren, ahí está la tienda. Vamos a entrar a agarrar la comida y nos vamos de vuelta. ¿Aquí hay? Aquí hay una pura esquina. Ok, vamos a ir a ver. Miren, está en la pura orilla del freeway, el 10 pasadito de, del mall de, de Katie. Mira esos carritos, los carritos. Y si compras uno para que me andes jalando. La matita, mira la negrita que está al agua de la roja. Si me lo vas a comprar, sí. Para el pelón. Ay, mira, no están caros. Ajá. Unos 700. Los carritos son bonitos, miren. Sí, el de abajo. Miren. Ajá, de esos. No están bonitos. Para cuando vamos a la playa. Ajá. Están bonitos. Mira, el verdecito está más chiquito. ¿Aca? Sí. Vamos a ver el maíz, pues, porque ya es tarde. Vamos a ir a buscar ahorita el maíz. Ok, ya entramos aquí a la tienda. Vamos a ir a... ¿Ah? Sí. Hi, how are you all? Hi, much hello. Ajá. Este no es del que le estábamos dando. Es el que, ¿verdad? Ajá. Pero no era de ese, creo yo. El que tenía. No, no era de ese. Vamos a ver si hay. Vamos a ver. Miren, que andamos ya buscando maíz. Lo vamos a... ¿Cómo se llama? Agarrar y ahorita vamos a continuar. Ahora sí. Este es un quintal de... ¿No es ese? Llanta. Sí. Un quintal de maíz. Miren, maíz quebrantado. Ahí está. El otro día me estaban diciendo de que... ¿Por qué no les daban los... Por aquí, maíz? Y pues eso es lo que le damos. Nomás que no... Ajá, no les había... No les había este mostrado por eso. Bueno, vamos a ir a pagar ahorita. Ok. Ya salimos con la comida de los pollos. Compramos también una lona. Para ponerles el techo. Porque eso nos falta todavía. Y pues... Ya que me acordé ahorita que andábamos aquí. Entonces de una vez la llevamos. Ya ahorita nos vamos a ir y... A lo mejor más tarde o no sé, mañana le voy a arreglar el techo. Vamos a subir ahorita las bolsas al carro. Y continuamos ya cuando pasemos por Anita. Esperando a sus niños en el bus de la escuela. Bueno, ya venimos para la casita. Por allá viene Anissa. Me olvidó continuar el video cuando la recogimos. Ya hasta ahorita me acordé. Ahora viene Anissa. ¿Se le acordó? Ajá. Se me olvidó. De una vez se me olvidó. Hasta ahorita me acordé. Ay, Dios. Ya son los años. Ya la memoria no sirve. Ya no funciona. ¿Están los Jaime? Ajá. ¿El Jaime? Conozco a Jaime. Conozco a Jaime. Conozco a Jaime. Sí. Ahí están los buses bajando los niños ya de la escuela ya es tarde. Los más barbudos. Ajá. Los más grandotes. Sí. Venga ya. El de adelante tiene puesto el stop. Y luego va este. Es lo que tienen salir de estas horas porque hay muchos buses, hay muchos stops y hay que pierder bastante tiempo uno porque hay que parar un chapín con sus banderitas puestas en el carro. Un chipín. Ahora sí, creo que nos vamos a despedir de este video porque. Ya se nos hizo largo, creo. Mira, ahí están todas las mamás, mire Ana, con sus papelitos para recogerlos porque si no, no se los dan. Sí, 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 sí. Y hay una que viene, este, anotando en los, en un cuaderno. Ajá. Anita, ahorita viene y Dios, con todas las ganas del mundo, de dormir. Con todas las ganas del mundo, pero de dormir. De reportarse con Chavo. Ya no está bravo, Chavo. Hájale que está lo largo. Ay, no. No, 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 no. Ok. Bueno, entonces, adiós, Anita. Adiós. Nos despedimos de este video. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Don Beto. Bye. 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 Gracias.